El Damasco y el Río es como Habana y Farfar, más bonitos que estos. Aquí es el lugar donde el Señor lo determinó todo. Gloria tenga su nombre. Y declaramos que sólo Él es Señor. He dicho que sólo Él es Señor. Y aquí estamos por esa verdad absoluta. Hermano Basil, hermana Tavia, hermana Safira, hermana Lumi, gloria a su nombre. Por aquí, por aquí, por aquí. Venid para aquí, acercados. Venid para aquí. Venid para aquí. Aquí tenemos a dos padres que bautizan a su hijo, uno a su hijo y a su hermana. El otro a sus dos hijas. Para la gloria de Dios. Yo voy a pedir primero a Basil que venga para acá. No pasa nada. ¿Quieres ponerte ahí para qué? Estamos grabando todo. No te preocupes. Ven, ven. ¿Como padre qué le tienes que decir? yo voy a hacer una pregunta a basil ¿por qué estás aquí? porque quieres seguir al Señor le hago otras preguntas ¿crees que Dios se hizo hombre? ¿crees que el verbo fue hecho carne? ¿crees que habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria como la del unigénito del Padre? ¿hielo de gracia y de verdad? ¿crees que vivió una vida impecable, perfecta? ¿crees que murió en la cruz por nuestros pecados como propiciación al Padre? ¿crees que resucitó el tercer día? ¿crees que va a venir? pues conforme a esa fe yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo voy a pedir a lumi que venga para acá! ¡Lávese aquí! ¡Lávese aquí! ¡Lávese aquí! ¡Lávese aquí! ¡Lávese aquí! ¡Voy, vente para aquí! ¡No, no, no! ¡Ponemos un pa' cada lado! ¡Muente aquí! ¡Hay un escavón atlante! ¡Hay un escavón atlante! Atención, hermanos, hermanos, por favor. Esto es un momento importante. ¿Por qué? Porque la pregunta que le voy a hacer a Luis es un poco distinta. Estás aquí por tu padre. Estás aquí porque tu padre es un siervo de Dios y predica su palabra. Porque tienes que hacerlo por obligación. Alguien te obliga a hacer esto. Alguien humano te obliga a hacer esto. Pero hay alguien divino que te obliga a hacer esto. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Crees que fue hecho carne para remisión de nuestros pecados? ¿Crees que no hay ningún mérito en nosotros, por más buena que seas? ¿Por más que guardes la ley de Dios, es imposible salvarte? ¿Crees en la redención por Cristo Jesús? ¿Crees que su sangre nos limpia de todo pecado? Pues en base a esa fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!